La vida, la vida que siempre te he visto en vida Has pasado tu vida en un año No ando y llores, no he y ando y llores Porque en vida me estás atrapando En tu vida no es otra cosa Nada más que llorando tus paredes Pero voy a morir de mañana Tal vez nunca sabré expresar Siempre y siempre he visto en vida Has pasado tu vida en un año No ando y llores, no he y ando y llores Porque en vida no estás atrapando No ando y llores, no he y ando y llores No ando y llores, no he y llores